La chica, electrónica, ¿sabes zapatear? Un poquito, échale. Zapateatela. Ven pa' acá. Ponle una zapatería. 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 De las rosas y del sol De las rosas y del sol De las rosas y del palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Amo, lloro Canto, sueño Para hablar las lluvias crides Al contra de mi amador Yo nací en una ribera De la roca libradora Soy hermano de los fumas De las garzas de las rosas Y del sol Y del sol Y del sol Te fijas en el acompañamiento Ya ni suda el tamagotchi Agarra estos numerazos Que tienen mucha habilidad Necesidad Fíjate que creo que sí Siento porque antes Estaba un montón Oye Se me imagina como en una película Que vi que unas manos Se movían ya solas Sí No sé qué No me acuerdo Cómo se llama la película Donde Donde una mujer Que le habían puesto Unas manos Que no eran suyas Y se movían a placer Y no las podía controlar Entonces yo creo Que ya sus manos De él solitas Ya Con la marca Pues no Fíjate que no Necesita mantenerlas Incluso Al día Sí Son Celosas Dicen De algunas actividades ¿No? Sí Entre más Dejes de hacer Lo que Digamos tocar En este caso La guitarra Más se te van Como Haciendo tontitas Las manos ¿No? Sí Parece que no Pero sí Torpes Torpes Si te cuesta trabajo Tienes que volver a Estar practicando Otra vez Para volver a agarrar Nivel Agarrar Práctica Otra vez Ayer sentí mucho calor Y es que Un rato de actividad O Que estés en el sol Y entonces Fui a la tienda Dije Un agua mineral Y un refresco De manzana Y entonces Me preparo Lo necesario Que dicen Para evitar Un golpe De calor Un suero Sí Exacto Pero estaba No había ya Refrescos ¿Qué la tiene? Sí La gente fue Y saqueó La tienda Yo también digo eso Traje pura cerveza No había Pero están frías Era lo único Que había frío Pero es que Es muy conveniente Ese suero Porque Te quita la sed Y te provee De la evaporación Que estás sufriendo Es excelente Y para toda la gente No importa la edad Es excelente suero Y te ayuda muchísimo Uno no lo siente Muchas veces Uno dice No, no A mí no me pasa Yo sí estoy bien No, no es cierto De veras Es horrible Ya cuando sientes El golpe Es horrible Y una deshidratación De bebé O de niños También O de los que ya Estamos grandes No nos damos cuenta Hasta que ya tenemos La boca seca O alguien nos ve Empezamos a fallar Hasta que nos damos cuenta Que ya estamos Con setas Y ya llevamos ratito Eso en los niños Ahora una diarrea Puede llevar a los niños Con este calor A una deshidratación Yo recuerdo Alguna vez que Me pusieron a hidratar A un niño de mi familia Que se enfermó Y lo llevé Y quedó internado Y entonces los doctores Estaban muy ocupados Y ellos me prepararon Un suero oral Y me llevaron un gotero Y me dijeron Que no tendrías Que dárselo De un jalón Así todo Sino que era Era en dosis Gotitas Y gotitas Y gotitas Por mucho tiempo Hasta que el niño Va hidratándose No es continuo Que se lo tome En una sola toma Sino hay que irse Hidratando poco a poco De traguito en traguito Es que también Tenemos una mala costumbre Nos da una sed Horrible Y nos acercamos Lo que sea Y órale Clam, clam Hay hasta que nace Un ruido Que dices Ay sí Parece Bueno Muy malo Hay que tomar despacito Entre más sed Más despacito tomar Lo que sea Así sea alcohol Sí Lo saboreas más Y bueno Yo creo que tu organismo Lo absorbe De una manera Mejor Que si te lo bebes rápido Bueno Pero el alcohol Deshidrata El café también En esta época Hay que tomar Por cada café O por cada trago De alcohol Un vasito de agua O un vasito De agua mineral Extra Sí ¿Cómo se llama su esposa? Bueno ¿Y la sal? La sal es buena La sal con el limón Ayudan a que Retengas el líquido También se hacen sueros así Yo con tequila Por favor Le echo agua al vodka Tequila Tequila Gracias.